No sé, pero sí les puedo decir que me aparecieron tres seres bellísimos, altos, blancos, yo lo vi, no sé, cerca de mi cama, no sé si era sueño, visión, no sé lo que era, pero lo vi. Y uno de ellos se me queda viendo, rubio, alto, altísimo, yo lo miraba así, guau, que yo decía, ¿está le soñando o qué? El cual me dijo esta palabra, me dijo, y tú, pero con una voz recia, fuerte y a la vez suave, ¿por qué dice que nosotros no te cuidamos? Tú no sabes cuántas veces te hemos salvado, tú no sabes cuántas veces te has metido en problemas y te hemos abrazado. No seas malagradecida, porque siempre estamos contigo, donde tú estés, estemos nosotros, porque tú nos has llamado, es que yo siempre le pido a ellos. Y resulta que a veces yo me quedo viendo así, que no recuerdo que eran como las tres y media de la mañana, era medio oscuro, yo miraba eso, yo no sé si era dormido, despierto, visión. De verdad que mi cuarto quedó olor a rosas, flores, algo sabroso, algo que me dio paz y tranquilidad. Y eso brillaba, brillaba esa luz y yo, guau, me dio una pena, de verdad que sentí pena, pena conmigo misma, pena de lo que había hablado, pena de decir, guau, si yo tengo, le pido a Los Ángeles, trajo por Los Ángeles. Porque un problemita me tomó, como se dice, fuerte, y yo dije, nadie me ayuda, ¿cómo que nadie me ayuda? Y de verdad que les pido perdón, les pedí disculpas, y bueno, eso hace tiempo, pero se fue fuerte, ¿no?, ese proceso. Y comprendí que uno tiene que saber de pensar primero antes de hablar, en saber que uno no está solo, nunca estemos solos, muchachos, si de repente tenemos algún problema con nuestra pareja, o con nuestros padres, con nuestros hermanos, eso es un proceso.